El drive-thru Uff, que estruendo, mira. Eh, baje el sueldo del coche, por favor. ¿Los papeles del coche? No los llevo. ¿Sabe usted quién soy yo? No. Soy el señor drive-thru. Si fuese Steven Spielberg y estuviera en un Vaport, no me importaría. Pero soy el señor drive-thru y estoy en el circuito, Momelo, y usted ha cometido irregularidades. ¿Qué irregularidades cometidas? Pues no lo sé, pero alguna habrá cometido. ¡Ay! Me ha pillado. Eh, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, pero usted no sabe quién soy yo. Pues no tengo el gusto. Mi padre es director de circo. Y se lo digo riendo. ¿De qué circo? ¿De qué circo? Del circo Ranglin. Ah, pues me gusta. Pues podríamos arreglar esto de alguna manera, porque si no le voy a tener que quitar puntos, sancionarlo, otras cosas. Sí, y si le doy entrada, eh. ¿Para el circo? Venga. ¿Para el domingo este? No, para el siguiente, que quiero ir con los críos. ¡Perfecto! Venga, perfecto. El drive-thru es una penalización que el director de carrera impone a un piloto que comete una infracción. Consiste en tener que pasar por el pit lane sin la posibilidad de parar en el box, con lo que el conductor pierde varios segundos, dado que la velocidad para circular por el pit lane no puede ser superior a 100 kilómetros por hora. Si ya lo digo yo, ¿para qué lo dice otra vez? El día 13 de mayo nos vemos en el circuit. ¿No le importaría a usted, antes de ir al circuito, de dejarme por casa a mi suegra? Perfecto. Venga. Súbase. Entré por aquí, pero podemos dar la vuelta. ¡Ay, qué gusto de conocer a buenas personas! Gracias. 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 Gracias.